Estrategia Presidencia Todos Somos Juárez, orientada a la atención de la violencia en la ciudad Juárez entre 2009 y 2011. Enrique es compañero mundial de la Universidad de Yale, arquitecto por la Universidad de las Américas, Puebla y maestro en diseño urbano por la Universidad de Harvard. Le damos un fuerte aplauso a nuestro ponente Enrique Betancourt. Muchas gracias, buenas tardes ya. Es un gusto muy especial para mí estar el día de hoy aquí en Zacatecas, una ciudad que conozco relativamente bien, a la que tengo mucho cariño, donde tengo grandes amigos. Quiero agradecer muchísimo a Armando García Neri la invitación, reconocer públicamente el esfuerzo que Armando hace con su equipo por... Mucho de lo que voy a presentar hoy aquí son cosas que Armando ha ido implementando, ha ido ejecutando, incorporando a la política de prevención del delito en Zacatecas. Reconocer ese esfuerzo, reconocer el esfuerzo que hace Armando también para vincularse con otras áreas de gobierno como la fiscalía, las áreas de política social del gobierno en Zacatecas. Agradecería por supuesto la tremenda organización de la Universidad, del Departamento de Psicología, de mis compañeros y colegas con los que tengo la oportunidad también de compartir espacio y podio el día de hoy, el día de ayer. Gracias a muchos amigos que están aquí, escuchando quizá por quinta o octava vez mi presentación o parte de mi presentación. Les pido una disculpa por la repetición. Pero bueno, comenzamos. La idea de la presentación, desde que Armando me invitó y supe que la presentación estaría sucediendo en el marco de un... digamos, auspiciada por un Departamento de Psicología, me llamó la atención y me dio mucho gusto. Ya en mi presentación se quedó claro, en la introducción que se hizo sobre mi persona, que soy arquitecto, pero en mi desarrollo profesional he encontrado dos áreas de ciencias que han nutrido muchísimo mi capacidad limitada, pero lo que he podido entender sobre los temas de violencia en el mundo, no sé, digamos, estaría muy lejos de poder hacerlo si no fuera por la sociología y por la psicología. De verdad creo que sociología y psicología son dos áreas del conocimiento que necesitan transversalizarse. Yo creo que abogados, arquitectos, criminólogos que no entiendan nociones fundamentales de sociología y psicología estaremos muy lejos de poder encontrar soluciones realmente efectivas a los problemas de violencia de manera sostenible. La idea de la presentación entonces es hablar de cómo utilizar ciencia, de lo que hemos aprendido en los últimos años sobre lo que funciona para reducir violencia, cómo contextualizarlo y cómo implementarlo, cómo diseñarlo desde el ángulo del que cada uno de ustedes venga. Si hay alguien de Chihuahua, esta presentación ojalá le sirva para irse a Chihuahua a diseñar estrategias, si es en Zacatecas, en Zacatecas. La idea es tener una presentación hasta cierto punto simplificada sobre ciertos principios que son constantes, son pocos, pero son muy valiosos como elementos para diseñar estrategias de reducción de violencia. La clave ya la ven un poco en el título, la idea es la focalización. Un concepto que ya ha estado presente mucho, durante mucho tiempo en nuestras conversaciones en materia de seguridad, pero sobre la que hoy quiero hacer un énfasis especial, porque creo que no hemos terminado de utilizar las herramientas de focalización ni hemos implementado estrategias realmente focalizadas. Entonces, este es un intento por ir un poquito más a profundidad en este sentido. Cosas que ya todos, me imagino, los que estamos en el auditorio sabemos. Latinoamérica, con solamente el 8% de la población del mundo, concentra más del 30% de los homicidios que suceden globalmente. Es decir, si el homicidio y la violencia son una preocupación global, como sabemos que lo es, la concentración de esa preocupación global sucede particularmente en ciertos territorios. América Latina es uno de estos lugares. Solamente cuatro países del mundo concentran el 25% de los homicidios que suceden en todo el mundo. O sea, si el 100% de los homicidios de Brasil, Colombia, México y Venezuela desaparecieran, habría 25% menos de homicidios en el mundo. No sé cuántos países haya, quizá, Marcos, se sabe el dato. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos? Ok, ¿265? No, 205. 205. De 205 países, cuatro concentran el 25% de los homicidios del mundo. ¿Sí? Ahora, todos los que somos de México y todos los que alguna vez hemos ido a Colombia o que hemos estado en Venezuela o hayamos ido a una ciudad que tenga fama de violenta, sabemos que esa violencia no es pareja en toda la ciudad. Se concentra en ciertos territorios de esas ciudades. Entonces, el concepto de focalización es muy importante. El concepto de concentración, de cómo se concentra la violencia y cuáles son las condiciones bajo las que se concentra, es fundamental para poder dar resultados. Ha habido una discusión internacional, yo diría, más bien casi académica, yo diría casi un poco ociosa, sobre si es el nivel de desarrollo lo que provoca la violencia o si es la violencia lo que provoca el nivel de desarrollo. Y cuando digo que es ociosa, me refiero a que hoy en día lo que nos obliga a hablar de los temas de violencia no es que no haya violencia la queramos prevenir, es que ya hay violencia. Y la violencia se explica por una serie de variables que tienen que ver con, le llamamos causas raíz, con pobreza, con iniquidad, con bajos niveles de desarrollo, con debilidad institucional. Pero la violencia contribuye a que esas condiciones originales no se puedan mejorar. Entonces, es más fácil atender la violencia, reducir la violencia estratégicamente, que cambiar el nivel de desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones a priori. Si nos enfocamos hoy en el mejoramiento de las instituciones de México, que me parece que hay que hacerlo, y lo estamos haciendo, es un esfuerzo que nos va a llevar muchos años. No podemos esperarnos a que esas instituciones den resultados para que en 30 años empecemos a reducir la violencia. Sobre todo si vivimos en una comunidad donde tenemos una concentración de tasas de homicidios y donde posiblemente, dejemos de hablar de esto de manera abstracta, la siguiente víctima de homicidio en el barrio puede ser mi hijo o puede ser mi hermano. ¿Qué le digo a este ciudadano respecto a...? Espérame que estamos fortaleciendo las instituciones del país y entonces quizá en 30 años podamos atender la problemática que te está afectando. Hay dos aproximaciones tradicionales que se han utilizado para atender el problema de violencia en el mundo. Uno es la mano dura y así la hemos tipificado. Entonces es llegar con la justicia y con la policía a detener, la llamamos contención, la llamamos mano dura, la llamamos reacción, la llamamos represión. Y con todos estos conceptos que estoy diciendo, quiero decir que cuando usamos muchas palabras para escribir al mismo proceso, quiere decir que tenemos mejor confusión sobre cómo utilizarlo. El otro es la prevención. Uno apuesta, la contención, apostaría a incidir en ciertos grupos para disuadirlos de seguir cometiendo delitos y violencia con la presencia de un castigo y unas consecuencias graves, lo suficientemente graves como para, digamos, invitarlos a dejar de cometer delitos. El otro se enfoca en las causas raíz, en la idea justo de decir desactivémoslo a priori, no dejemos que las cosas escalen. Estas dos aproximaciones, cuando han sido evaluadas por evidencia rigurosa, no dan resultados, no hay evidencia de que estos dos den resultados cuando se implementan de manera aislada. Sobre todo no dan resultados de manera sostenible. Pensemos por un momento lo que provoca un despliegue policial y de fiscalía en una ciudad específica orientada a disuadir el conflicto que hay entre dos grupos del crimen organizado. Por supuesto que el efecto inmediato que puede generar es de reducción de violencia en el corto plazo, pero ¿qué pasa cuando este esfuerzo sale de la ciudad? Las razones por las que existía ese conflicto en primera instancia no desaparecen. Entonces, vemos el regreso de esta violencia una vez más a estos territorios. Es decir, este esfuerzo es insostenible. En el segundo caso, la prevención, ya que tengo dudas si es, la prevención desgraciadamente bien intencionada no es retroactiva. La prevención es un concepto muy bonito, muy interesante, muy válido, pero en la práctica, cuando yo, la prevención empieza a discutirse y empieza a ejecutarse en lugares donde ya hay violencia. Entonces, yo llego a un lugar donde ya hay violencia, la idea de prevenir entra en una especie de conflicto sobre el objetivo que debo perseguir. La conferencia la he titulado Estrategias focalizadas de reducción de violencia. Creo que las palabras importan y creo que en muchos de los territorios, en muchos de los casos que nos imaginamos hoy que queremos afectar, lo primero que queremos lograr o lo que queremos lograr en realidad es la reducción de violencia. Y en la reducción de violencia tienen que competir, a veces, es un falso dilema, o tienen que articularse esfuerzos preventivos y esfuerzos de contención. La prevención, si yo llego con mucho dinero a mejorar las escuelas, a traer los mejores profesores, a generar los mejores incentivos para que los jóvenes escojan cosas que los ayuden a crecer de manera correcta, traigo ayuda psicoemocional. Todos esos esfuerzos, desgraciadamente, van a tener muy poco efecto en aquel joven que cuando tenía 6 años no tuvo esa escuela, que cuando tuvo 8 años no tuvo ese espacio público, que cuando tuvo 12 años no tuvo esa aproximación de paternidad que necesitaba en la familia, que cuando tuvo 16 años no tuvo ese mentor que lo ayudó a tomar una decisión correcta en un momento complicado. Ese joven de 18 años que no tuvo ninguna de esas oportunidades hoy ya forma parte de una complejidad que necesita ser atendida de manera especial. La prevención, digo, no es retroactiva, la reacción, la contención no es sostenible. Si hay, digamos, sé que en estas conferencias los que venimos hablamos mucho y hay mucha información. Yo quiero dejar solamente dos cosas sobre la mesa que me parece que son fundamentales a la hora de diseñar estas estrategias. La primera es la idea de la, le estoy llamando ya, como ya la focalización, hablamos de focalización una y otra vez, quiero hablar de la hiperfocalización. La idea de la hiperfocalización. Porque si no ha quedado claro que hay que focalizar, creo que ahora hay que hablar de hiperfocalizar. Y presento a continuación 3, 4 ideas de por qué hay que hiperfocalizar. ¿Quién está? Levante la mano quien esté familiarizado con el concepto de Pareto. ¿Nadie? O la regla del 80-20. Bueno, hay un matemático italiano, me parece que hace ya un par de siglos, no sé, Emiliano, si sabes de cuándo es Pareto, pero que encontró una relación matemática entre que el 20% de las causas o de las variables de un problema contribuyen al 80% del problema. Es decir, cuando uno tiene un problema hay que encontrar el 20% de las variables para afectar al 80% del problema. En los casos de violencia, Pareto se queda corto. Así como cuatro países explican de 205 explican el 25% de los homicidios del mundo, cuando hablamos de las ciudades, por ejemplo, en Bogotá sólo el 2% de los fragmentos de calle, tendiendo fragmentos de calle de una esquina a otra, ese es un fragmento de calle, en Bogotá hay 150.000 segmentos de calle, perdón, segmentos de calle, el 2% de esos segmentos de calle concentran el 100% de los homicidios que sucedieron entre enero de 2012 y septiembre de 2015. En la gráfica no está Bogotá, está Cali y está Cali a propósito porque también Cali presenta esta concentración año con año. No crean que son este año le tocó solamente al 2% de los segmentos de calle de tal zona y al año que entra a otro 2%. Ese 2% se repite año con año. Entonces, si yo soy alcalde de la ciudad o si yo estoy a cargo de una estrategia de reducción de homicidios en la ciudad, pues resulta que con la data no tengo que preocuparme realmente por el 100% de la ciudad porque sé que el problema está concentrado solamente en el 2% de los segmentos de calle. Estos datos que son válidos para Cali, que son válidos para Bogotá, también los son para Nueva York, también los son para Nueva Orleans, también los son para la Ciudad de México. Me atrevería a pensar que son digamos válidos, habría que hacer este ejercicio y es un reto que pongo aquí sobre la mesa para Zacatecas. No creo equivocarme si este nivel de concentración es similar. Si se fuera cinco veces más dispersa la violencia en Zacatecas que en el resto de estas ciudades que mencioné, estaríamos hablando del 10%, donde se concentra el 100%. Entonces, no es 20-80, en este caso es 2%, 100%. Entonces, no se trata de focalizar en barrios, se trata de focalizar en segmentos de calle. Y esto solamente se logra con esfuerzos de inteligencia y de policía y de trabajo social en la calle. Cuando hablamos sobre la necesidad de que las políticas de seguridad estén apuntaladas en lo local, no es porque esté de moda hablar de lo local o esté de moda hablar de la participación ciudadana, es porque hace lógica matemática. El problema del 2% no lo va a ver el gobierno federal. El nivel de desagregación de datos y la información que necesitamos para atender esta problemática solamente se consigue a nivel de calle. No es en Washington, no es en Ginebra, no es en la Ciudad de México donde se va a resolver el problema de Zacatecas, es en Zacatecas. El 0.5%, la mitad del 1% de la población es responsable de entre el 50% y el 75% del crimen de una ciudad. Cuando yo me tocó trabajar en Ciudad Juárez en 2010, pues es fácil pensar que digamos el cerebro nos lleva casi en automático a pensar que hay muchísima gente mala en Ciudad Juárez como para que Ciudad Juárez sea la ciudad más violenta del mundo. Qué miedo ir a Ciudad Juárez. Resulta que la población que provoca la violencia en Juárez o en Medellín en los 80's o en Nueva York en los 80's es minúscula. Es de verdad, estamos hablando de un número muy pequeño de gente que provoca los problemas de inseguridad. Una vez más, si no trabajamos desde el local, no vamos a poder trabajar con diseñar soluciones, no vamos a ser estratégicos en el diseño de soluciones, entonces hay que hiperfocalizar también demográficamente. Entonces ya entendimos que tenemos territorios donde se concentra, poblaciones donde se concentra. Las poblaciones donde se concentra la violencia homicida, por ejemplo, consistentemente en todo el mundo, lo sabemos, UNDO sí acaba de sacar un reporte global sobre homicidios que no refutan nada de lo que ya sabíamos antes. La violencia se concentra, particularmente las víctimas de violencia son varones jóvenes, los domicidios, perdón, los perpetradores son varones jóvenes. Entonces, si se trata de homicidios, hay un perfil domográfico, geográfico, socioeconómico que podemos atender. Los psicólogos, los criminólogos, los policías, los fiscales, tenemos que sentarnos alrededor de una mesa a pensar cómo trabajar con estos grupos. Si se trata de violencia doméstica, sabemos cuál es el perfil de los perpetradores y sabemos también cuál es el perfil de las víctimas. Ahí ya cambia, ya la víctima no es un varón joven, típicamente es una mujer, ¿no? En una, digamos, arriba de los 90%. Entonces, son problemas distintos que necesitan soluciones distintas. No conozco un solo estado del país que tenga estas dos estrategias. No hay un solo estado del país que tenga una estrategia estatal de reducción de homicidios y una estrategia estatal de reducción de violencia doméstica. En el país sí tenemos estrategias de reducción de diabetes o estrategias de reducción del consumo del tabaco. Porque hemos identificado que esos son problemas graves y hemos especializado la mirada, hemos dedicado recursos, hemos nombrado equipos para atender tabaquismo, para atender diabetes. Pero no hemos generado y eso creo que la disciplina de la seguridad ciudadana necesita empezar ese nivel de especialización. Así como yo voy con un doctor hoy y no le digo oye, ¿tú trabajas con la salud? Porque el doctor va a decir no, espérame, yo soy nutriólogo. Ah, es que me duele la rodilla. No, yo no soy el que te puede atender. Te puedo referir con mi colega experto en articulaciones. Es que el hígado, ah, ese es otro doctor. Los abogados igual, oye, fíjate que me quiero divorciar, es que sabes que yo soy abogado penalista, yo no te puedo ayudar, te mando con alguien que lo pueda hacer. En la seguridad, no, en la seguridad todos somos violentólogos, todos somos criminólogos y atendemos todo. Hay que, si no especializamos la mirada, no vamos a lograr los resultados. Los datos de concentración de los distintos fenómenos de violencia nos tienen que ayudar a diseñar esas estrategias y espero que en el futuro yo pueda decirle un día a alguien, oye, no, yo soy especialista en homicidios, si quieres atender el tema de violencia doméstica de tu ciudad, déjame te pago el teléfono de un colega que es experto en esas cosas. No estamos ahí todavía. Tercer variable, estas dos que acabo de decir creo que están en el común denominados, o sea, todo mundo sabe que la violencia se concentra en ciertos grupos y ciertos territorios. Algo que pocas veces observamos y ahí donde hay mucha ciencia y donde empieza a, digamos, empiezan a influir estas dos ciencias que decía yo, psicología y sociología, es que las dinámicas de violencia son sociales. Hay una cantidad de ciencia hoy detrás sobre el comportamiento grupal, de cómo los grupos nos comportamos, que explica de una manera muy importante por qué hay conflictos entre ciertos grupos. Es decir, es clarísimo por qué se pelea un cártel contra otro. Eso no tenemos la menor duda de por qué se pelea un cártel contra otro. Pero, ¿por qué la violencia doméstica se concentra en ciertos territorios? Yendo más allá de los temas de seguridad, ¿por qué la obesidad? Esto a lo mejor no lo saben todos, yo no lo sabía hace unos meses. La obesidad se contagia socialmente. Cuando uno hace un mapa de gente obesa, encuentra que la gente obesa está relacionada con gente obesa. Y es que así operamos, o sea, lo que es fundamental en esta reflexión es que los seres humanos operamos por comportamiento grupal. creemos que somos individuos capaces de tomar decisiones individuales, pero votamos, comemos y cometemos violencia en gran medida influidos por, o influenciados por, nuestros grupos sociales. Esto que vemos aquí atrás es un mapa de las pandillas de Chicago. cada resto de un chico que se encuentra vinculado a otro se analiza como un vínculo social y se encuentran clusters, grupos donde se concentran comportamientos que forman pandillas. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se hace un análisis de la policía. Esto de la policía es un estudio que salió hace un par de semanas. Los policías que en los Estados Unidos reciben más denuncias sobre mal comportamiento siempre son los mismos, pero aparte siempre están conectados entre sí. es un grupo de policías que comparten esta práctica. ¿Todos son malos? ¿Son policías? No, hay una dinámica de grupo compleja que hay que atender y es algo que tenemos que incorporar a la hora de diseñar estas estrategias de reducción de violencia. Perdón que esta se quedó en inglés, pero veamos cómo se comporta algo tan sencillo y tan común para todos ya, desgraciadamente en México, como la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en México en 2015 fue de 20 homicidios por cada 100 mil. Eso quiere decir que para el mexicano promedio, si yo soy mexicano y vivo en México, yo estoy expuesto a una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil. Y eso me dicen las Naciones Unidas y me dicen los periódicos que es muy malo. Porque hace unos años estábamos en 9 y porque los Estados Unidos están en 4 y porque Chile está en 3 o 4 y entonces estamos muy mal. Pero realmente lo preocupante empieza cuando empezamos a ver estos niveles de concentración. Entonces, yo no soy solamente mexicano, sino vivo en el estado de Guerrero, ya la tasa que me aplica por simple hecho de vivir en el estado de Guerrero es de 67 homicidios por cada 100 mil. Entonces, por ser mexicano y vivir en Guerrero, mi tasa ya es de 3 veces la tasa nacional. No solamente vivo en Guerrero, sino vivo en Acapulco, la tasa es de 100. Entonces, estoy expuesto a 5 veces la tasa de homicidios del país, que ya empezamos diciendo que era muy mala. Ahora, 5 veces más. No solamente vivo en Acapulco, sino resulta que soy hombre, género hombre. La tasa de homicidios que me aplica es de 190. Y si soy hombre y soy joven, estoy entre los 15 y los 29 años de edad, la tasa de homicidios que me aplica es de 534. Cuando yo diseño una estrategia de reducción de violencia y empiezo mi análisis y empiezo mi paradigma desde uy, es que en México tenemos una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero cuando llego al territorio me encuentro que con el grupo que en las condiciones en las que yo tengo que trabajar no son de 20 sino de 534, muy posiblemente mi estrategia no funcione. ¿Cómo tengo que diseñar mi estrategia? Al revés. Tengo que diseñar mi estrategia si soy el doctor encargado de la estrategia nacional contra la diabetes. bueno, ¿dónde están los diabéticos? ¿Quiénes son los diabéticos? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo trabajo con los diabéticos si lo que quiero es reducir la diabetes en el corto plazo? ¿O quiero salvarle la vida a un diabético? Tengo que conocer las condiciones y tengo que diseñar para estos momentos críticos. Este es un nivel de concentración al inverso. Ya estamos dejando de hablar de los datos y estamos hablando ya del efecto de esa concentración en ciertas poblaciones. Ojo, dije hombres jóvenes en Acapulco, no dije hombres jóvenes en Acapulco que no acabaron la educación secundaria, que viven en los barrios más peligrosos de Acapulco y que presentan conductas de riesgo altas, formando parte ahora de ciertos grupos de pandillas locales. El dato de homicidios, la tasa de homicidios para ese grupo no la hemos podido calcular en México, pero cada uno de estos puntitos en Chicago, que sabemos que Chicago tiene una tasa de homicidios más baja que Acapulco, es de 3 mil homicidios por cada 100 mil habitantes. Aquí estamos 534. Si desde los esfuerzos de prevención, de los esfuerzos de control, de los esfuerzos de policía, de justicia, no aprendemos, no especializamos nuestra mirada para trabajar con los chicos más complicados de los lugares más complicados, llevarles oportunidades y llevarles también soluciones de justicia y diseñamos la operación policial para poder ayudar, ojo, policía, para poder ayudar a estos chicos, estamos tirando dinero a la basura, básicamente. Si vamos al barrio Bravo a trabajar con los chicos buenos, estamos tirando dinero a la basura. Estamos haciendo, quizá, quizá estamos haciendo política social, quizá estamos haciendo política educativa, quizá estamos mejorando ciertas expectativas de desarrollo económico, pero reducción de violencia no estamos haciendo, porque no estamos yendo a trabajar con los actores que provocan la violencia. Segunda variable, la primera es hiperfocalizar, hiperfocalizar en grupos, en territorios y en demográficamente. No hable de una cuarta, la dejo sobre la mesa, que es focalizar temporalmente. Cualquier fiscalía, cualquier agencia de ministerio público sabe que la tasa, los homicidios en nuestras ciudades empiezan el viernes a la tarde y acaban el lunes a la madrugada. Del total de horas que tiene una semana, son 180 y tantas, en realidad el 90% de los homicidios se concentra en el 20% de las horas de la semana. Son horas en las que muchas veces el aparato burocrático y la sociedad en general estamos durmiendo. No hay presencia de la fiscalía, no hay presencia de la policía en la misma proporción en la que se están sucediendo los problemas en la calle. Un gran reto para las ciudades es pensar cómo tener gobierno en la noche, gobierno a las horas en las que una potencial víctima de violencia doméstica, una potencial víctima de homicidio necesita al Estado. Varios colegas han hablado de la ausencia del Estado. Emilia no lo hacía con mucha claridad en la presentación anterior. La ausencia del Estado no es solamente esta ausencia conceptual de el Estado no ha estado en mi vida. Hoy tengo un problema, necesito una respuesta del Estado que me ayude en un momento de crisis. Si yo tengo estoy en un choque y tengo que ir en un hospital necesito que el Estado me contribuya a solucionar este problema en ese momento. En la violencia esos momentos son críticos de la misma forma en lo que son en los casos de salud. La segunda clave para diseñar estas estrategias ya la apuntábamos desde las diapositivas anteriores es la integración de la amenaza del Estado y de la oportunidad de la oferta de oportunidad a estos mismos actores. Ojo, no estoy hablando otra vez todo el tiempo estoy hablando de los actores más complicados más vulnerables más vinculados a los problemas de violencia y de inseguridad en los territorios más complicados. Y a este mismo individuo llamémosle potencial ofensor llamémosle pandillero llamémosle como queramos a este mismo ser humano el Estado tiene la obligación de presentársele con dos caras para ser legítimo y para dar resultados dice la evidencia tengo que acercármele a este grupo de ciudadanos articulados entre sí con una oferta de ayuda decir oye yo sé lo que está sucediendo aquí pero no queremos que siga sucediendo y no queremos que siga sucediendo no por la sociedad en general porque tú nos importas porque tú eres una potencial víctima de homicidio tú eres alguien que puede terminar en una mala situación de cara al resto de tu vida entonces aquí hay una oferta de ayuda y aquí es donde los psicólogos son importantísimos los psicólogos forman parte hoy del esfuerzo de oferta de ayuda más importante que tiene el mundo diría yo para ayudar a estos jóvenes hay mucho que podemos ofrecerte pero quiero que sepas que la ley dice que si tú cometes estos delitos tengo que aplicar la ley y la voy a aplicar para proteger también a tu comunidad cuando yo como Estado me presento con esta doble cara si solamente me presento hay gente en México que la única cara que conoce del Estado es la cara de la policía y de la parte de la justicia desde una perspectiva punitiva nunca nunca hemos visto la justicia como un servicio social la hemos visto como una herramienta de control de disuasión de castigo cuando en realidad todos necesitamos justicia la oferta que tienen muchos de estos jóvenes es una justicia punitiva es una policía punitiva cuando la policía no solamente es punitiva o no solamente puede ser punitiva la policía un policía puede ser un amigo de un chico en situación de riesgo y puede sacarlo de una situación de riesgo igual que lo puede hacer un psicólogo el reto en esta integración ojo no estoy hablando ya se le acabo la pida pero no importa no estoy hablando de juntar dos estrategias oye tengamos una estrategia de control y una estrategia de prevención y aterrizamos las juntos no estoy hablando de una sola estrategia que integra esta visión entonces para ejemplificar un poquito los que venimos del mundo de la prevención generalmente hemos transitado de esfuerzos de política social hacia temas de seguridad ciudadana temas de violencia y entonces nuestro automático es poder trabajar con los chicos de una voy a poner el ejemplo soy un funcionario de la Secretaría de Educación y llego a un barrio conflictivo en ese nuevo esfuerzo de prevención de violencia con becas porque becas es lo que ya teníamos diseñado y entonces pues aquí va becas llego al salón de clases y entonces digo a ver yo tengo cinco becas que dar porque el presupuesto es limitado ¿a quién le voy a dar esas becas? mi automático es decir quién está primero en el salón de clase segundo quién se merece esta beca entonces ¿quién quiere una beca? entonces va a haber manitas alzadas muy posiblemente la regla de operación de mi programa de becas diga que el chico necesita tener un nivel de asistencia regular diga que el chico debe estar presente en dos o tres sesiones de entrenamiento donde le van a presentar la importancia de la beca debe tener un buen promedio entonces estoy atendiendo al chico bueno del barrio bravo lo estoy haciendo mejor en realidad mi beca tendría que haber estado diseñada para el chico que no llegó a la escuela ese día que cuando lo invité a la beca me mentó la madre que su papá no lo lleva a la sesión de preguntas y respuestas y que tiene un pésimo promedio oye pero pues no sacó ¿de qué se trata? ¿cómo voy a llevarle los escasos recursos que yo tengo como escritura de educación a un chico que representa lo opuesto a lo que yo tengo que darle bueno si tu proyecto es educativo estoy de acuerdo pero si tu proyecto es de reducción de violencia entonces tu beca no me sirve tenemos que diseñar una beca una beca un programa una asistencia que atienda a esos individuos de una forma especial entonces no tenemos que esperar que tenga un promedio alto no tenemos que esperar que su familia esté involucrada exactamente lo que tenemos que hacer es diseñarlo para las características para las condiciones de ese chico entonces esa es una visión del mundo otra visión del mundo es la de un fiscal un fiscal no escoge no sale a la calle y dice ¿con quién trabajo? al fiscal le traen a alguien y le traen a un chico que ya se robó algo que se pegó en la calle que tomó etcétera que ya tuvo algún problema entonces le traen al chico lo que el fiscal tiene en su catálogo es un castigo para el chico típicamente hablando ¿sabe? la integración de estos dos mundos uno está fallando en la selección del individuo el social el de la Secretaría de Educación está fallando en la selección del individuo y el de la Fiscalía está fallando en el entendimiento de la complejidad y de la oferta de ayuda al ciudadano porque solamente le presenta el castigo si estos dos mundos aprendieran del uno y del otro si el de Educación le dijera al fiscal oye cuando te llegue un chico de estos ya no tengo ni siquiera que ir a buscarlo llegan solitos a la Fiscalía dame conocimiento porque tengo ahora una asistencia para ayudar y el fiscal que solamente tiene un catálogo de castigos dice oye ahora no tengo solamente un catálogo de castigos para este chico sino tengo una oferta diseñada por otra institución a la cual puedo canalizar a este chico como una medida cautelar como una medida alternativa hoy la ley no nos permite y en México y lo hace mucho tiempo la ley no contempla estas articulaciones la ley porque los abogados no necesariamente tienen que pensarlo así no ha ensayado estas articulaciones es aquí en estos espacios donde tenemos que pensar en esta integración esta integración cuando el fiscal es capaz de derivar a un chico que le presentan a un programa de educación diseñado para sus características esa es la integración no son dos estrategias distintas es una sola donde el ciudadano está en el centro de la conversación y el estado responde de manera integral esa es la integralidad también nos confundimos pensamos que la integralidad es todo oye paga su residuo de luz recibe agua está pavimentada la calle donde vive esas cosas son importantes pero son distintas la integralidad que necesita ese chico en ese momento que está frente a un juez cívico es que entienda que hay consecuencias pero que hay oportunidades porque eso es lo que el estado tiene que ofrecerle a todos los ciudadanos aquí hay dos gráficas que para mí representan el futuro de la de la de la de la seguridad en el mundo entender el cerebro humano cómo se comporta el cerebro humano entender todo lo que los psicólogos saben sobre las funciones ejecutivas del cerebro sobre lo todo lo que la neurociencia nos estaba enseñando sobre cómo tomamos decisiones sobre cómo los seres humanos no somos realmente seres racionales no somos seres emocionales y tomamos decisiones emocionales entonces esto que es digamos esta gráfica me gusta porque habla de dos cosas habla habla de un espacio que hay dentro de mi cabeza y que es dentro de mi cuerpo en que es en teoría muy individual y el segundo que es una red social ¿sí? es una red social donde cada uno de estos es un individuo conectado a otros que realmente operan en tándem o sea esto que está que es muy individual en realidad opera en función de lo que sucede allá afuera en la función de lo que sucede allá afuera en el comportamiento de mi grupo de mis pares de lo que ambiciono de lo que quiero ser de la música que me gusta de los colores que me gustan de las cosas que me atraen de la química de mi cerebro que me dice que me grita artículate con otros sé social forma parte de estos grupos y ese cerebro que le grita a uno forma parte de estos grupos es a veces lo que estamos tratando de desmantelar cuando hay estrategias por ejemplo antipandillas entonces no hay nada más antinatural ni nada más poco efectivo que un esfuerzo antipandillas porque estamos trabajando contra la naturaleza de un joven aparte contra la naturaleza de un joven que típicamente no ha recibido el apoyo que debía haber recibido ni las oportunidades que había recibido entonces es alguien que casi casi no le debe nada a la sociedad y lo único que tiene es la química de su cerebro diciendo forma parte de grupos nada más que el único grupo al que este chico tiene acceso no es un equipo de fútbol no es un equipo de fútbol americano no es un equipo de box es la pandilla entonces a lo único que su cerebro le dice este es tu canal es lo que queremos desmantelar una de las grandes lecciones de la ciencia en materia de seguridad ciudadana y de reducción de violencia es si tú te enfrentas a la identidad del grupo vas a perder porque lo que haces es fortalecer la identidad del grupo y eso lo saben todos los que han trabajado con grupos terroristas si tú te enfocas en desarticular el grupo terrorista lo que estás haciendo es cuestionarlo a lo mejor muchos de ustedes hoy no se llevan no se conocen a lo mejor son hasta enemigos pero si alguien se para aquí enfrente y empieza a hablar mal de zacatecas esa capa de los zacatecanos se pone hasta arriba la identidad de ustedes y se cuestionan y eso pasa con los homosexuales cuando alguien atenta contra los homosexuales una persona es arquitecta hombre jugador de fútbol soccer papá y homosexual tiene muchas personalidades pero cuando se le ataca una de ellas esa es la que se pone hasta arriba y esa es la que cuestiona a todos los que comparten esa capa entonces lo que la ciencia ha demostrado es que no hay que agredir o no hay que focalizar los esfuerzos en la identidad del grupo sino en el comportamiento del grupo y aquí es donde otra vez los sociólogos y los psicólogos tienen mucho que decir cómo afectar a ese grupo que hoy lo llamamos pandilla o lo llamamos como queramos para que su comportamiento cambie como grupo eso es digamos parte del reto para que esto no sea tan aburrido los voy a invitar a que vean televisión los voy a los voy a los voy a invitar a que vean dos series que que explican mucho mejor que yo y de una forma mucho más divertida este esto que les vengo a platicar una se llama Mindhunter es una serie relativamente nueva y explica esta serie la 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 es una ficción explica los que son los psicólogos no sé si ven aquí el 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 explica la historia de un agente joven del FBI en los años ochentas que por conoce a una chica que le gusta y se enamora y esta chica es una estudiante de psicología entonces él descubre que la psicología tiene intuye empieza a intuir que la psicología tiene mucho que ver con el comportamiento de los criminales y pero cuando va al FBI les dice a su jefe oye fíjate que estoy pensando que está todo este tema de la ciencia del comportamiento y el jefe le dice no ni lo menciones porque aquí esto está muy mal visto o sea aquí el mundo está dividido entre los policías que somos los duros y los que piensan que la psicología y estos son como los blandos y no los queremos aquí entonces el el chico insiste 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 y entonces eventualmente le dan la oportunidad de vincularse a una universidad llega a la universidad pero nadie son los años 70 entonces todos los académicos están completamente en contra de la idea de colaborar con el FBI pero empiezan a hacerlo poco a poco y entonces empieza a mostrar esta vinculación de la psicología de cómo la psicología puede influir a las ciencias policiales y es muy divertido está muy bien hecha la serie se las recomiendo porque porque creo que aporta mucho esta conversación la segunda es un gran clásico de la televisión reciente está votada como la mejor serie de televisión de los últimos 20 años se llama The Wire y The Wire es una serie que esta está ya digamos va por su tercera temporada aquella ya terminó hace muchos años pero es un gran clásico es un clásico que explica gira al torno de un grupo de policía anti homicidios en Baltimore que tratan de desarticular las operaciones de un grupo criminal que vende drogas en los barrios más peligrosos de Baltimore las dos están escritas por ex policías ex fiscales gente que estuvo en el terreno entonces lo que los vuelve maravillosas es que están están diseñadas por gente que ha estado en la operación de estos temas para que vean que esto no solamente fue mi idea en Harvard usan The Wire como una clase utilizan esa serie para explicar la inequidad en los Estados Unidos entonces aquí hay muchas horas de diversión muchas horas no dejen de hacer tareas los que estudian por ver esto ni digan que yo soy el culpable pero ahí hay dos cosas que están divertidas que podemos hacer y creo que les va a ayudar para entender más todo esto que estoy practicando finalmente ya de cara ir cerrando se trata de equilibrar el sistema de consecuencias y oportunidades en las comunidades más afectadas por el crimen y la violencia generar el objetivo sería si hubiera una medicina que queremos dejar en estas comunidades es acceso equitativo y justo a la justicia suena redundante en inglés existe la palabra fair que traducimos al español como justo pero este justo es como el justo que los niños le dicen a los papás cuando los castigan papá no es justo entonces acceso equitativo y justo percepción de justicia de que la justicia a la cual estoy enfrentándome es proporcional es justa y equitativa es fundamental esto para la efectividad de las políticas de seguridad en el fortalecimiento de la legitimidad del estado sin un estado legítimo los esfuerzos de reducción de violencia no son sostenibles me voy a aplicar esta que si es redundante con la anterior y con estas dos diapositivas termino este es este es el truco digamos este ha sido el un poquito el abismo en el que hemos caído muchos hemos sido muy buenos en América Latina para explicar por qué estamos como estamos entonces hay una trayectoria de explicación de causas entonces decimos mira lo que pasa es que América Latina es una región muy inequitativa México es un país con una gran inequidad Zacatecas es un estado con mucha inequidad la ciudad tiene mucha inequidad también tenemos mucha exclusión social tenemos pobreza y tenemos mucha debilidad institucional entonces todo eso a veces se suma con otras cosas que nos dijeron que se llaman factores de riesgo que tienen que ver con que ya no estoy en la escuela aparte de vivir en una sociedad inequitativa y con instituciones pobres o débiles aparte hay chicos que dejan la escuela que tienen familias complicadas que no tienen empleo los llamamos ninis entonces eso complica más las cosas y generalmente hasta ahí nos quedamos las explicaciones de seguridad casi siempre se quedan ahí somos pobres tenemos malas instituciones y tenemos factores de riesgo nada más que el 99% de la gente que es pobre y tiene familias disfuncionales y no tiene empleo en México no es un criminal el 99% de la gente que vive en México y tiene condiciones factores de riesgo altísimos no es un criminal ¿qué lo convierte en un criminal? otros factores que son detonantes entonces esta no es super nueva pero digamos no siempre están las conversaciones y estos detonantes tienen que ver con armas de fuego tienen que ver con conflictos de grupos pero sobre todo tienen que ver muchísimo con la percepción de impunidad puedo hacer lo que sea porque nadie me va a castigar esta sería una explicación de por qué estamos cómo estamos como la explicación casi siempre ha venido desde la academia o como la explicación siempre ha venido desde Washington o los reuniones internacionales muchas veces pensamos que y la noción de no usemos la mano dura sino vayamos a las casas de la raíz creemos que estamos todos trabajando por reducir la inequidad del país desde la silla que cada quien está no sé si aquí está Armando pero yo no sé si Armando tenga en sus planes en los próximos dos años que le quedan de gobierno con el presupuesto que tiene reducir la inequidad de Zacatecas no creo que lo vaya a lograr honestamente tampoco creo que Armando desde su silla como subsecretario tenga la capacidad de reducir la deserción escolar porque le toca más bien como a otra dependencia ni acabar con las familias disfuncionales lo que debería hacer Armando y los titulares que están aquí y todos los que son metidos en esto es tratar de pensar a la inversa no en la trayectoria de causa sino en la trayectoria de solución lo que muestran las grandes experiencias en Nuevo York en Bogotá y en otras grandes ciudades del mundo es que hay que enfocarnos no necesariamente en las causas raíz sino en los factores de riesgo sino en los factores detonantes para la reducción de violencia recuerden que comenzamos diciendo que estamos en Zacatecas hablando de este tema porque ya hay violencia en Zacatecas no estamos aquí hablando oigan dicen que viene una ola de violencia nos puede llegar vamos a ser preventivos no, ya hay y entonces para que la cosa cambie y sea sostenible tenemos que atender la violencia no los factores que generan violencia sino hay que atender la violencia no todos si yo trabajo en la Secretaría de Educación y diseño programas educativos puedo hacer mucho por esto pero los que estamos este congreso se llama este seminario se llama o simposio se llama Seguridad Ciudadana entonces hoy no estamos hablando de la política educativa ni del desarrollo económico ni del desarrollo social de Zacatecas estamos hablando de los problemas de seguridad de Zacatecas si hoy estamos hablando de ese tema el foco no son estos son estos y es atendiendo desde aquí hacia allá o sea cuando yo hago esto cuando yo ataco estos temas si yo tengo un barrio que está que está en llamas de violencia y lo puedo desactivar de manera legítima y justa con amenazas y con oportunidades le bajo la temperatura de ese barrio ¿qué pasa con las condiciones en el salón de clases de ese barrio? mejoran ¿qué pasa con el nivel de control que tiene que ejercer el profesor en la escuela? cambia puede tener mayor o menor éxito mi programa de mejoramiento del desempeño escolar en ese barrio mejor es decir empiezo a mover el engrane desde este lado y eventualmente si tengo chicos mejores educados con mejor desempeño escolar estaré contribuyendo quizá no resolviendo seguramente no resolviendo pero contribuyendo a una sociedad más justa más equitativa con menos pobreza y estaré en este proceso esto se convierte en un círculo virtuoso así como mostré ese infinito el principio estaré contribuyendo también al fortalecimiento de las instituciones que atienden todos estos temas en mi ciudad con esta diapositiva termino no sin antes agradecerles muchísimo su atención espero que no haya sido una conferencia demasiado larga o aburrida sabiendo que ya también se acerca a la hora de la comida muchas gracias tenemos espacio para preguntas hola buenas tardes no te veo me llamo Quintia Gutiérrez actualmente estoy estudiando la maestría en investigación en el Ipsom que se encuentra en Ciudad Obregón Sonora en nuestra ciudad actualmente pues se viven indicadores de violencia y muertes cada día nosotros estamos trabajando un programa de prevención para los adolescentes que son los que están más vulnerables a los contextos pues de violencia y todas esas cosas del crimen organizado como se mencionaba anteriormente tengo una una pregunta una sugerencia que usted nos pudiera dar por ejemplo nosotros como habitantes o yo como persona joven como mujer y como habitante de una ciudad en donde no sabes que día te va a tocar una bala donde no sabes en que momento va a haber enfrentamiento y donde ves las noticias que todos los días levantan gente y mataron a una en tal colonia entonces ¿qué nos podría sugerir usted o qué estrategia pudiéramos tomar para quizás tomar las situaciones con más calma o empezar a implementar estrategias como ciudadanos como estudiantes como profesionales que cuando dices estoy diseñando este programa ¿en qué momento del diseño están? ¿qué han aprendido en ese proceso? ya lo implementamos es un programa de cultura de paz y no violencia donde los adultos mayores capacitan a estudiantes de secundarias que están en los polígonos de violencia ya atendimos a una secundaria con polígono de violencia ahora en octubre a finales de octubre empezamos con la siguiente escuela tuvimos resultados positivos y todo el estudio con una pues con investigación y estadística pero estamos atacando situaciones vulnerables como lo que es el adulto mayor y el adolescente pero me queda mucho que dicen los muchachos pero es que no sabemos cuándo nos puede tocar una bala y es que la droga está aquí súper cerca que en mi colonia mataron a uno o sea estas situaciones de crisis quizás que nos envuelven a nosotros como jóvenes a la torre y si asistan a la ciudad ¿qué podemos hacer? ¿con qué motivación dicen nosotros nos forjamos a ser mañana un profesionista viendo esta realidad? bien yo estás planteando digamos una pregunta muy importante porque yo creo que lo que estás tu pregunta viniendo de ti particularmente es buena porque tú no eres nada más una ciudadana de Ciudad Abregón tú eres una ciudadana que estás contribuyendo ya desde tu práctica académica a atender el problema lo primero que yo trataría de hacer si fuera tú sería a desmitificar muchas cosas primero tú ya fuiste a estos barrios tú ya fuiste a estas escuelas tú ya fuiste a estos lugares tú ya conoces a estos chicos pero hay mucha gente que no hay mucha gente que no se atreve a acercarse a esos espacios porque ahí es un polígono y entonces hay concentración de violencia entonces lo primero que hay que hacer es poder salir de esos espacios y decir oye no o sea yo voy y vengo y entro y salgo y no pasa nada y son chicos bueno oye es que me dicen que ahí se vende es donde dicen que se vende droga sí se vende droga pero tampoco es el que entra se muere estadísticamente las probabilidades de que hay que decirlo con todas sus letras es muy muy poquita la gente que muere en México por arma de fuego sin estar metida en una situación complicada es decir el daño colateral es muy pequeño entonces estadísticamente es muy poco probable que te maten por convivir en estos espacios o por vivir en Ciudad Obrero hay casos por supuesto entonces uno tiene que extremar sus precauciones ¿en qué sentido? pues en las que estoy seguro que la respuesta casi la conocen no andar en lugares peligrosos haciendo tonterías con gente que no debe estar en el momento que no debe estar si yo hoy llego a Nueva York con la tasa de homicidios más baja de la historia de Nueva York pero yo salgo a comprar droga a un barrio me emborracho muy probablemente la historia no cabe bien entonces tener medidas de autoprotección pero sobre todo mi mensaje sería contar la historia de que estos lugares son blanco y negro que tienen tonos de gris y de que se puede trabajar con estos actores para digamos ayudarlos a salir y te diría también utiliza estas dos claves trata de llevar trata de decir estoy ayudando a los buenos de la secundaria o estoy o podría hacer algo por encontrarme más con los chicos de mayor riesgo y que les puedo llevar de oferta y también como me puedo articular con los esfuerzos de seguridad y justicia no porque a veces no vamos a ellos porque creemos que son malos también entonces vale la pena también desmitificar lo que un buen fiscal que un buen policía pueda hacer en estos lugares allá atrás hasta atrás hola buen día ¿cómo cómo identificar cuáles son los factores detonantes y no confundirlos con factores de riesgo y porque siento que bueno ahorita que escucho algo pues es confundirnos y decir ah es que este es un detonante y resulta que es uno de riesgo viceversa sí a ver lo primero que quiero decir es nada de esto está escrito en piedra o sea nadie es dueño de la lista de factores de riesgo la lista de casos de raíz y la lista de detonantes no hay un lugar donde digas estos son lo que lo que hay que hacer es llegar a los territorios e identificar cuáles son los factores que están detonando la violencia entonces si yo llego a un barrio y por eso por eso la cercana a los datos es fundamental y encuentro que el 80% de los homicidios de este barrio suceden alrededor de la zona de bares los viernes en la noche los sábados en la noche los domingos en la noche si encuentro que el 95% de esos homicidios sucedieron con armas de fuego si encuentro que el 80% de los involucrados de las víctimas o de los que lograron capturar están vinculados a ciertos grupos si encuentro que todos estaban en estado etílico estoy encontrando unas o sea yo digo que pasa si yo pongo un operativo de inteligencia y de control en estos territorios que reduzcan la presencia de armas de fuego que reduzcan la venta ilegal y consumo irresponsable de alcohol y tengo inteligencia suficiente como para comunicarme con los miembros de estos grupos para decir los estoy observando y va a haber consecuencias si esta conducta continúa entonces ahí en esto que acabo de decir estás utilizando tú en tu análisis encontraste cuáles eran los factores detonantes muy posiblemente te vas a encontrar que del 100 no del 100% de las víctimas sino quizá por la característica del barrio te vas a encontrar que todos son jóvenes que muy pocos tienen empleo que todos tienen un nivel educativo muy bajo entonces ese no ha sido un factor detonante porque hubo 10 mil que estuvieron esa noche que no se murieron o que no cometieron ningún acto de violencia entonces si hay un factor de riesgo en ellos pero no fue un factor detonante de este lado la señora el micrófono va a terminar un maratón el de hoy hola buenas tardes mi nombre es Sarayna Jera Batalla vengo del Estado de México y bueno durante su conferencia usted hablaba por ejemplo de que esto es como que una relación de que le compete tanto al sociólogo como al criminólogo pero yo le quería hacer más que una pregunta un comentario yo en particular vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México y quiero comentarle que hay alguien competente para realizar todo esto en base a prevención del delito y de la violencia y somos nosotros precisamente quienes somos licenciados en seguridad ciudadana quienes nos estamos preparando para dar esta solución tratar de afrontar estas situaciones y creo yo que es algo que nos compete también a nosotros y no solo a ellos obviamente la seguridad es algo muy complejo pero tiene que ver con todas las áreas como usted bien lo mencionaba desde la psicología la sociología pero bueno desde mi punto de vista nosotros somos una ciencia multidisciplinar que podemos hacer bueno podemos trabajar en estos temas perfectamente muchas gracias por tu comentario estoy de acuerdo estoy muy sorprendido y gratamente sorprendido de que ya exista una licenciatura en seguridad ciudadana creo que una licenciatura de seguridad ciudadana ustedes tendrían que estar tomando espero que sea el caso muchos cursos de sociología muchos cursos de psicología muchos cursos de criminalística muchos cursos de gestión pública porque una cosa es diseñar las cosas y otra cosa es ponerlas en marcha y la seguridad ciudadana implica estas dos cosas no solamente pensarlas sino ponerlas en ejecución espero que esté tomando muchas gracias de datos entonces esto efectivamente y si así se entendió espero alguna rectificación no quiero decir que los temas de seguridad sean materia exclusivamente de sociólogos o psicólogos creo que estas dos ciencias que nos llevan mucho más trayecto que la ciencia de la seguridad ciudadana o la disciplina son fundamentales para dar resultados son las ciencias del comportamiento social son las ciencias de cómo opera nuestro cerebro las que nos pueden dar muchas claves para atender estas problemáticas hola buenas tardes mi nombre es Héctor y yo le quería plantear la pregunta de que hay personas que tienen situaciones complicadas como bueno que vivieron en una situación complicada como una familia disfuncional o un desempleo y que también pueden llegar a estar expuestas en situaciones detonantes como estar cerca de armas o el uso de drogas pero ¿qué es lo que se tiene que analizar? porque hay personas que aún teniendo y pasando por todas esas cosas no recorren a la violencia y otras sí entonces ¿qué es lo que se tiene que analizar en esos casos? gracias gracias a ti mira no hay mayor predictor de comportamiento futuro que el comportamiento pasado o sea los seres humanos somos recurrimos a nuestros comportamientos de manera sistemática porque están enraizados en nuestra experiencia en un cúmulo grande de experiencias efectivamente una lo voy a decir así una de las ventajas de estar en un lugar donde hay mucha violencia es que ya tienes ya tienes una materia con la cual trabajar ya tienes datos tienes una problemática con la cual trabajar entonces el perpetrador de violencia de ayer sin estigmatizar es potencialmente perpetrador de violencia mañana entonces ¿cómo puedo acercarme de la manera correcta a este individuo para ayudarlo a que no no recurra en ese comportamiento? de todas formas es imposible saber en este país yo diría que casi cualquiera quién tiene un arma de fuego en su casa quién tiene alcohol y quién tiene una familia disfuncional porque a parte nadie le pone una cartilla oye tu familia a partir de este momento está clasificada como familia disfuncional no hay un catálogo no hay una clasificación son muchas de estas cosas que estamos hablando son ideas son conceptos bastante difusos todavía entonces hay que ir otra vez a los datos hay que ir a los lugares donde ya están esos comportamientos y hay que ir a los individuos que ya cometen este tipo que están involucrados voy a darles un dato que me parece muy interesante Morelia, Michoacán es un lugar que hizo un ejercicio muy interesante de seguridad ciudadana en los últimos años algo que encontró el que fue secretario de seguridad pública en Morelia él pidió tráigame la lista de todos los homicidios del año pasado le trajeron la lista ahora díganme quiénes de esta lista aparecen en los registros administrativos en los registros de faltas administrativas del municipio el 95% de los que habían muerto en el municipio el año anterior estaban ya tenían presencia y tenían ya en registro en las actas no del ministerio público sino del juzgado cívico municipal por faltas a tránsito alcohol riña etcétera la mayoría de los que estaban ahí de las víctimas de homicidio no tenían una visita al juzgado cívico tenían muchas cuatro cinco había una persona que tenía 45 visitas este individuo este secretario de seguridad pública dejó su cargo está dando consultoria para otra ciudad hizo el mismo ejercicio el 100% de los homicidios del León Guanajuato del año anterior eran individuos que habían tenido conocimiento del cual ya había conocido la administración municipal es decir ahí tienes una herramienta de focalización brutal si tú tienes alguien que te llega al juzgado cívico con una porque tenía música alta en la noche y lamentó la madre del vecino y mató al perro del vecino y otro día chocó y se fugó y otro día oye aquí hay alguien que tiene claramente un problema de comportamiento y estadísticamente según esta anécdota que estoy dando en este momento es una potencia mínima vecino no tengo que hacer la CIA para enfocar mis esfuerzos en esa lista de gente que está constantemente entrando y siendo reportada en la administración municipal entonces ahí es donde ya podemos empezar a trabajar con un grupo concreto no necesitas preguntarle si tiene familia disfuncional o no ya es alguien que tiene ese comportamiento ahorrate ese diagnóstico y trabaja con ese individuo desde ya es donde hablo yo creo que donde está ese punto de articulación entre la justicia y la oferta de ayuda ¿sabes? ese es un buen ejemplo buenas tardes este mi pregunta es ayer Jeffrey el señor de Boston dijo que él trabajó ¿verdad? ¿cómo disminuyó el el los asesinatos? ¿verdad? él se metió directamente ¿verdad? y les empezó a dar a los muchachos porque fueron los jóvenes los que andaban haciendo su despapaya y les ofreció trabajos los empezó a educar vamos a decir ¿verdad? entonces tú vienes con la misma con la misma atención o con el mismo enfoque ¿verdad? dices tú ahora sí que lo voy a decir en las palabras de Everardo o sea yo soy un malandro enfócate en un malandro ¿verdad? o sea el que ya está delinquiendo o sea ya la anda regando ¿verdad? ¿lo que se dice? mi pregunta aquí en México ¿verdad? Jeffrey en Estados Unidos ¿verdad? un lavaplatos un limpia de los cines puede sobrevivir más o menos o sea puede tener aquí si le ofreces a un muchacho ok te voy a dar trabajo en la tienda de la esquina acá 120 pesos al día te va a mandar por tú ¿me entiendes? ¿cuál qué qué soluciones pones en ese aspecto a ver regresen el micrófono porque le voy a regresar la pregunta no te voy a regresar si no quieres nada más que me clarifiques porque me dijiste enfócate en el malandro y luego hablaste algo del entonces o sea no ¿qué le ofreces? estoy hablando de la ayuda que tú usas me gustó mucho fíjate resolviste todos los problemas que te hemos dado de una manera la muchacha que te dijo lo resolviste de una manera porque o sea traes mucha experiencia yo te estoy preguntando nada más ¿qué puedes ofrecerle? o sea o cómo hacer una dinámica o ¿qué se le puede hacer? ofrecer a los muchachos de guerrero que se andan matando ¿qué solución hay ahí? ok gracias mira hay varias cosas aquí que son importantes la primera es levante levante la mano quien aquí todas sus decisiones las toma en función de lo económico ¿quién está estudiando psicología? porque va a ser muchísimo dinero ¿no? nadie va a estudiar psicología porque se quiere hacer infinitamente rico o sea quiere decir que hay otras cosas que les importan en la vida ¿no? levante la mano a quien le importa ser percibido como una persona honorable levante la mano déjela levantada quien le importe que su grupo social lo reconozca y lo abrace ¿sí? ¿quién? ¿cómo creen que un joven de las características que Everardo Everardo acaba de mencionar lo que más necesitan estos jóvenes y los psicólogos lo van a saber mejor que yo es un sentimiento de pertenencia de reconocimiento esta población más que el sueldo lo que lo lacera todos los días es esa inequidad que se le restriega en la cara todos los días es humillante es lacerante están por su color de piel por el barrio en el que viven porque lavan platos son 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 personajes que están estigmatizados y los seres humanos estos chicos no transitan hacia el crimen organizado es un mito es casi como si los contrataran oye te fue fírmale aquí firmas ya ahora bienvenido al crimen organizado aquí está tu chamarra pásale es un proceso lento de reclutamiento que empieza por lo afectivo que empieza por decir oye yo te entiendo espérame yo te presto tienes una bronca yo te echo la mano oye pero aparte aquí hay aquí hay varios como tú y estamos echándonos la mano y son redes o sea en el estricto sentido de la palabra son redes de soporte ¿sí? eso lo hacen muy bien y y no lo hacen no pensemos que lo hacen no hay manual ISO 9000 de procedimientos del crimen organizado eso lo hacen porque existe empatía real es gente que siente empatía uno por otro y terminan eventualmente por sus condiciones de vulnerabilidad por su juventud por su por su cercanía al riesgo por su muchos de estos chicos son los chicos que siempre les gustó el riesgo y en esas condiciones de vulnerabilidad y en esas necesidades de vincularse termina vinculándose a esas redes de comportamiento que tienen problemas entonces ¿qué es lo que yo haría? yo trabajaría con esos grupos trabajaría con esos grupos en tratar de resignificar el comportamiento del grupo no trataría de eliminar esos espacios afectivos socioemocionales para ese joven porque aparte es quizá el único grupo al cual realmente tiene acceso trataría de trabajar con ellos para decir oye tú para ser respetado tú para ser honorable tú para tener estos espacios no necesitas recurrir a la violencia voy a ser incluso más atrevido en el sentido de decir tú puedes vender drogas nada más no te mates porque hay un momento donde tenemos que priorizar las cosas si queremos acabar con todos los problemas de la seguridad y todos los problemas de la sociedad al mismo tiempo no lo vamos a lograr entonces en un momento dado ¿qué vamos a priorizar? ¿vamos a priorizar que no haya consumo que no haya tráfico de drogas? ¿o vamos a priorizar que no se mueran los ciudadanos? yo voto porque no se mueran los ciudadanos pero yo no trabajo en la agencia antinarcóticos entonces los gobiernos las instituciones son esquizofrénicas en ese sentido tenemos agendas que compiten lo que va a funcionar en este chico es eso es trabajar con su grupo para que el comportamiento del grupo cambie desde desde lo que yo puedo hacer hoy es ¿puedo cambiar el salario mínimo del país? no puedo a lo mejor apoyar a un grupo que está tratando de vincularme políticamente a un esfuerzo de ciudadanos activistas que están tratando de cambiar el salario mínimo y crear mejores condiciones de empleabilidad para los jóvenes sí pero yo hoy en el que yo trabajo me concentro en lo que yo sé en lo que yo puedo y si me invitan a decir ¿tú estás a favor de que haya mejor empleabilidad para los jóvenes? por supuesto y si puedo hacer algo lo haré pero mi foco es este que te estoy diciendo y creo que hay mucho que podemos hacer tenemos uno aquí al frente ah ¿otro ya? perdón buenas tardes mi nombre es Omar y mi pregunta sería la siguiente este el condicionamiento social puede afectar digamos la morfología cerebral este trayéndole digamos una este una preselección para ser una persona con una mente criminal yo sé un poco de mentes criminales pero sé he leído porque no soy psicólogo ni soy neurólogo pero he leído mucho sobre cómo funciona la parte prefrontal del cerebro y cómo las emociones y los impulsos y cosas están allí lo que yo sé y corrijanme por favor los verdaderos expertos es que la exposición medioambiental o sea tu medioambiente provoca una serie de reacciones químicas en tu cerebro que tiene que ver con cortisona el estrés detona cortisona y la cortisona genera dos cosas alenta el desarrollo de la parte frontal del cerebro particularmente los varones jóvenes tienen menos desarrollada la parte frontal del control del impulso esto implica por qué la violencia está concentrada en varones genéticamente hay una precondición porque el control del impulso en el varón joven está menos desarrollado que en la mujer ahora cuando yo soy un varón joven en un contexto social en un barrio donde hay violencia todo el tiempo está habiendo cortisona que mi cerebro está soltando y mis funciones mi cerebro cambia hay un estudio muy interesante que se llama el ACE donde un economista recuperó unos estudios hechos hace muchos años sobre escaneos del cerebro de niños maltratados desde la niñez y los comparó con niños del mismo barrio de la misma ciudad a lo largo de la vida y muestra en estos scans del cerebro que yo no puedo entender pero muestra como la morfología del cerebro entre uno y otro es completamente diferente no sé si esto explique la parte criminal pero sí explica control de impulsos y el control de impulsos en ciertos contextos está muy asociado a violencia aquí hola buenas tardes mi nombre es Mariana en varias de las conferencias han mencionado el tema de las minorías el círculo de violencia vamos la tipificación se puede decir pero no estamos hablando de la mayoría que atacamos a la minoría ¿cómo vamos a hacer que la mayoría que estamos en contra de la violencia que consideramos a un grupo delictivo etcétera nos acerquemos o rompamos ese gap de querer relacionarlos yo ayer le pregunté a Jeffrey Brown que cuál entonces era su nuevo concepto de comunidad pero creo que es una común también en los países latinoamericanos que vemos el problema pero no nos lo apropiamos buscamos que el gobierno que las instituciones las organizaciones civiles pero no como ciudadano nos apropiemos del problema somos parte del problema ¿tú cómo consideras que podríamos cambiar en vez de enfocarnos en la minoría que ya está que ya hay una metodología en hacer que toda esta mayoría que estamos incluso hoy aquí sentados nos involucremos de adveras no sólo generando indicadores que están muy bien sirven o sea es un hecho vamos partiendo de un menos o un más ¿cómo los demás simples mortales nos vamos a involucrar de manera efectiva? a ver yo el tema de los roles que todos tenemos en esto creo que es muy individual y hay quienes pueden ir a ver un cuerpo de un homicidio y no tienen ningún problema y hay quien dice oye yo no puedo ver sangre pero me interesa la criminología y escoge cómo hacerlo hay quien dice yo me puedo involucrar en la política porque quiero ser alcalde y entonces me lanzo y hay quien dice no yo me involucro votando nada más ejerzo mi derecho yo en estos temas yo quiero ser muy respetuoso creo que es importante primero que tengamos que tengamos una conversación abierta sobre lo que podemos hacer sobre lo que creemos que podemos hacer que nos informemos de lo que funciona de lo que no funciona esa es una cosa entonces tú si eres ¿trabajas en la universidad? ¿por qué hablaste de indicadores? ¿trabajas? soy bióloga de origen trabajo en una organización civil que se llama Quibernos entonces por eso fue la pregunta si trabajo con indicadores entonces tú puedes aportar mucho desde desde el manejo de la data o sea muchísimos nosotros no entendemos la data como deberíamos o como querríamos entenderla si tú puedes aportar desde ahí hay mucho que se puede hacer un pendiente para cerrar ese gap porque creo que el gap que tú mencionas es muy importante es muy pocas la movilidad social de este país si hay una barrera que yo yo ahora vivo en Estados Unidos y estudio mucho las soluciones en los Estados Unidos de las cosas que yo creo que son más difíciles de lograr en América Latina respecto a replicar esfuerzos efectivos de Estados Unidos son la capacidad que tenemos de tener de nuestro lado del lado de los que estamos planteando las soluciones a individuos que estuvieron metidos en el problema casi todos los que estamos hablando de las soluciones de esos problemas hemos entrado por azares del destino por interés académico por curiosidad intelectual por muchas razones pero no necesariamente porque hayamos estado involucrados en la pandilla porque hayamos pasado tiempo en la cárcel la mayoría en Estados Unidos hay mucho espacio para que gente ex convicta gente ex homicidas gente ex pandilleros que se dan cuenta a lo largo de la vida que esa vida no paga forman parte de esta conversación y forman parte de los actores más digamos es un poquito el cemento que pega a los tabiques es esta gente que son los mensajeros creíbles que son capaces de sentarse con otro pandillero y decirle oye espérate tú y yo nos podemos ver a la cara y tú sabes de qué te estoy hablando cuando te digo X, Y, Z y quiero que sepas que esto no funciona que esto a la larga no paga y que yo sé lo que no es tener a tu padre y que yo sé lo que es estar en la calle y yo sé lo que es estar en esta condición de malandro o de lavaplatos y yo sé lo que es pero ¿sabes qué? aguanta crear esos espacios crear esas oportunidades para sentarnos en la mesa con eso no nos sentamos en la mesa lo suficiente con estos actores o no nos sentamos en la mesa con estos actores en la mayoría de las conferencias a las que yo voy o el auditorio está lleno de uniformados de policías o no hay ni un policía en la mayoría de las conferencias que voy hay estudiantes pero no hay expandilleros estas conversaciones las estamos teniendo completamente aisladas y foros como estos son necesarios pero también son necesarios espacios más íntimos de conversación donde todos estos actores están alrededor de la mesa y podemos alimentar nuestra solución de la experiencia de alguien que lo vivió con carne propia ese es un gran pendiente y yo me atrevería a decir que mientras no abremos esos espacios gracias por la pregunta porque me permites apuntar esto mientras no abremos esos espacios de inclusión en la conversación para estos actores vamos a tardarnos mucho tiempo en lograr esos resultados tu pregunta ojalá se la pudiéramos hacer a alguien que estuviera sentado aquí en esa condición y no a mí que yo no la vivía por suerte no me la merecía pero alguien que lo haya vivido sería interesante tenerlo aquí y decir oye platícanos tú a lo mejor dice no Enrique lo que dijo Enrique lo leyó pero no sabe lo que es o sea yo cuando viajo y puedo ir a la cárcel hablo con gente y dicen oye hace poquito en Bogotá me decía me explicaba alguien como es la primera noche en la cárcel y es este simbra uno o sea como es la primera noche en la cárcel la dibujaba este chico la dibujaba y explicaba su primera noche en la cárcel de una manera muy emocional y ayuda a tratar de humanizar entender a estos actores que si cometieron un delito están en la cárcel pero son seres humanos con todos los tonos de gris que tenemos todos los que estamos aquí no hay aquí nadie en este auditorio que seamos totalmente buenos ni totalmente malos ellos tampoco entonces por eso necesitamos vincular oferta de ayuda y consecuencias porque tenemos que aludir a todas esas características de la condición humana se realizó una snap-lik de la caña que seемонretó que se realizó